Nos, los representantes de las Provincias Unidas, en Sudamérica reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Que ver a día! En este día, declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias, romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España. ¡Ay, qué emoción! ¡La dicta es en España! Nos, los representantes de las Provincias Unidas, en Sudamérica reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. Y no se pudo esperar la independencia ante el mundo, tuvimos que declarar. Hoy, el 9 de julio de 1816, se acaba de declarar la independencia. Una nueva era comienza. ¡Viva la patria! ¡Viva!